Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Rusia afirma que está dispuesta a retomar negociaciones con Ucrania suspendidas por Cube. El negociador de Rusia dejó abierta la puerta para negociar el fin del conflicto con el gobierno ucraniano. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos al tanto, muy pendientes de todo lo que comenten. El negociador ruso Vladimir afirmó este domingo que Rusia está dispuesta a retomar los diálogos de paz con Ucrania, asegurando que se habían suspendido a causa de Cube. Por nuestra parte, estamos dispuestos a continuar el diálogo, afirmó Vladimir Medinsky, consejero del Kremlin encargado de las negociaciones con Ucrania, en una entrevista con la televisión Bielorrusia. El congelamiento de las conversaciones fue completamente una iniciativa de Ucrania. Añadió considerando que la pelota estaba en el tejado de Cube. Rusia nunca ha rechazado las negociaciones. Los ministros de Relaciones Exteriores ruso y ucranianos se reunieron en marzo en Turquía y las delegaciones se encontraron en Estambul, pero sin éxito. El negociador ucraniano declaró el martes que los diálogos se habían suspendido, en tanto Rusia recentró su operación especial en el este de Ucrania. Rusia prosiguió su ofensiva en el este de Ucrania, aseguró que estalló un cargamento de armas occidentales en el loreste de ese país, en un conflicto que, según el presidente ucraniano, Zelensky reserva aún episodios graves y solo podrá resolverse por la vía diplomática. Ucrania contará en todo caso con medios para resistir después de que el presidente estadounidense, John Biden, aprobara una ayuda de 40 mil millones de dólares para la exrepública soviética invadida por las tropas rusas el 24 de febrero. Esperemos esta nueva e importante ayuda. Se necesita ahora más que nunca. La ayuda de Estados Unidos se suma a las de la Unión Europea y del G7, el grupo de países más industrializados, que el viernes prometió 19 mil 800 millones de dólares para mantener en pie las finanzas del país. La ayuda militar enfrenta, sin embargo, el desafío de ser encaminado hasta las líneas de frente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. De lo que puede parecer una mera expresión, es un momento en el que decidiremos si una fuerza bruta puede regir el mundo. Si fuese así, no tendría sentido tener esta reunión, porque la fuerza bruta simplemente intenta someter a los demás, intenta matar. Rusia es lo que está haciendo ahora, mientras estamos hablando aquí, hoy. Por cierto, fíjense en el edificio de la antigua casa de Rusia en Davos. Ahora se convierte en una exhibición de las guerras, de los delitos, los crímenes de guerra que ha cometido Rusia. Porque estamos hablando de criminales de guerra. Y esto puede inspirar a otros posibles agresores a que también actúan. Ahí vemos que ya no hay ciudades pacíficas, sino ruinas, minas. Y en lugar de turismo, vemos miles de bombas y misiles. Este es el resultado si mantenemos las cosas como hasta ahora. En la historia hay muchos momentos en que las cosas han cambiado de forma dramática. Hay acciones que pueden tener acciones y consecuencias para todos. Por ejemplo, lo que ocurrió en Sarajevo en el 84. Si no hay la resistencia necesaria, podemos ver las consecuencias claras. Como lo ocurrió en Múnich, también siempre hay que responder a este tipo de actuaciones para impedir que se produzcan otras convulsiones históricas, para mitigar las posibles consecuencias y así sanar las heridas y que no siga una catástrofe tras otra. Ahora tenemos múltiples posibles respuestas. Tenemos la Carta de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Comercio y otras instituciones que apoyan estas medidas. Pero, de momento, no sabemos cómo responder a lo que está pasando ahora y responder más allá. Ahora necesitamos un enfoque que no solo responda, sino que también sirva para prevenir acciones futuras y no solo para adaptarnos a las realidades nuevas, sino también para crear nuevos instrumentos, nuevos precedentes. Veamos lo que ha hecho ya Ucrania. Hemos establecido un precedente histórico mostrando nuestro valor. No escuchamos a aquellos que decían que nuestras defensas no aguantarían, que solo aguantaríamos un par de días. Hemos frenado al ejército ruso, que se considera el mayor ejército, el segundo mayor ejército del mundo. Y, aunque hemos perdido miles de vidas, seguimos empujando el ejército y debemos hacerlo. Y se han aplicado múltiples acciones a Rusia y pueden aplicarse más para prevenir a cualquier agresor futuro. Creo que ahora es el momento de dar una respuesta. Si prevenimos la guerra, garantizaremos que no se produzcan actos similares. Y, además, Ucrania ha fijado todo el precedente en los últimos tres meses de una unidad de todo el mundo ante estas actuaciones. La admiración por el valor de Ucrania y la capacidad de entender que vamos a luchar por defender estos derechos. Ahora, cientos de millones de ciudadanos en países democráticos están ejerciendo presión sobre sus gobiernos y sobre las empresas para asegurarse de que limitan las relaciones que tienen con este Estado agresor, con Rusia. Pero esto está ocurriendo solo ahora, aunque Rusia empezó la guerra en Ucrania en 2014. Estamos muy agradecidos por todo este apoyo, pero si esto hubiese ocurrido entonces, cuando empezó la guerra, esta unidad, esta presión de los gobiernos y de las empresas, la lucha por la paz, tal vez Rusia no hubiese iniciado esta guerra a gran escala y no se hubiesen perdido tantas vidas. Yo creo que no hubiese sido el caso. Ahora vemos que el mundo nos está escuchando y que cree en Ucrania y cree a Ucrania. También hay ciertas expectativas sobre cómo va a resolverse la situación y qué instrumentos van a funcionar. Y qué podemos hacer para impedir que se produzcan agresiones similares en el futuro y cómo puede tener fin a esta fuerza bruta que ha retado estos valores que tanto valoramos. Señoras y señores, en cuanto al uso de armas químicas, biológicas, incluso nucleares, no den la impresión al agresor de que es posible que las usen. Tenemos que proteger la libertad, un orden pacífico. Las sanciones deben ser máximas, deben ejercer mucha opresión para que cualquier otro agresor que quiera ejercer una fuerza bruta contra su vecino sepa las consecuencias inmediatas que van a recaer sobre su país. Pienso que dichas sanciones todavía no se han aplicado a Rusia. Un embargo sobre el petróleo. Deben bloquearse todos los bancos, sin excepciones. Debe abandonarse completamente al sector de la tecnología. Hay que abandonar a todo el sector comercial. Debe haber una mayor presión, más sanciones convincentes para las décadas futuras para respaldar el proceso de paz. Esto es necesario para que haya una retirada plena de todas las empresas extranjeras en el mercado ruso, para que estas empresas no estén asociadas con los crímenes de guerra, para que los edificios de otras empresas no se utilicen por criminales de guerra. Y los valores deben importar. Cuando hablamos de una guerra a gran escala y hay una desestabilización de los mercados mundiales, porque alguien se atrevió a ignorar estos valores, en este caso todos salimos perdiendo. A todas las empresas que dejen el mercado ruso, les ofrecemos la opción de continuar operando en Ucrania, pueden acceder a un mercado de 40 millones de consumidores, sino que también pueden estar presentes en el mercado de Europa. Y su marca, su empresa, va a crecer, porque contarán con la libertad y la protección que les brinda este mercado. Aquí los dirigentes pueden explicarles todas las oportunidades que les brinda Ucrania. Señoras y señores, ofrecemos al mundo que fije un precedente para reconstruir un país después de la guerra y que muestre que la guerra no funciona. Les invito a que formen parte del proceso de reconstrucción. Es una gran tarea que tenemos. Se han perdido miles de millones de vidas. Tenemos que reconstruir ciudades enteras. Y les ofrecemos un modelo histórico único de reconstrucción para que las ciudades y las empresas tengan la oportunidad de patrocinar una ciudad, una comunidad, un sector. La Alemania, Dinamarca, la Unión Europea y otros países, han optado por ser patrocinadores o asumir el proceso de reconstrucción de esa zona. Y con ello podemos acelerar el proceso de reconstrucción. Y no solo así atraer a los mejores especialistas, arquitectos, constructores, promotores, gerentes, sino que también será el mayor proceso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y será la mayor oportunidad para avanzar desde el punto de vista económico. En la Conferencia Internacional de Lugano, que mencionó el presidente Kassys, que se celebrará en julio de este año y que se dedicará al proceso de reconstrucción de Ucrania, nuestros otros países, las principales empresas líderes del mundo, plantearán sus distintos paquetes o propuestas de reconstrucción. Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a Suiza por haber organizado esta conferencia y para apoyar nuestros esfuerzos. También, por hacer relieve los esfuerzos de Ursula von der Leyen por establecer una plataforma para reconstruir Ucrania y que será gestionada con la Comisión Europea y Ucrania y permitirá redirigir los recursos de la Unión Europea a nuestro país y así reconstruir la vida allí. Esto no es posible si no tomamos otras decisiones. Hay que castigar al haber esor y también, por ejemplo, los distintos activos rusos que están desperdigados por distintos países. Tenemos que incautar estos activos y deben dedicarse a un fondo especial que se utilice para ayudar a todos aquellos afectados por la guerra. Por supuesto que esto no es una tarea fácil, pero después, con esto, no habrá ninguna otra motivación para que otros agresores hagan lo mismo que ha hecho Rusia. Si el agresor pierde todo, entonces se le prima de cualquier motivación para iniciar una guerra. Las respuestas a una hambruna es demasiado tarde porque la hambruna debe frenarse de forma preventiva. Pero no tenemos un instrumento como tal y proponemos que se realice un instrumento para poder actuar de forma transfronteriza y respetar el comercio internacional. Hay múltiples puntos de inflexión en la historia. Dicho eso, la humanidad debería tener un instrumento para protegerse ante la hambruna. Y Ucrania está dispuesta a brindar una plataforma con esta nueva organización para contribuir. Además, la guerra de Rusia contra Ucrania convence a todo el mundo de que apoyar a un país sometido a estos ataques es muy importante y es importante hacerlo cuanto antes, con armas, con sanciones. Si hubiésemos recibido todo esto en febrero, entonces los resultados hubiesen implicado que se habrían salvado cientos de miles de vidas. Por eso Ucrania necesita todas estas armas que estamos pidiendo y no solo aquellas que se nos están brindando. Por eso Ucrania necesita financiación, cuanto menos 5.000 millones de dólares al mes y todos esos fondos que necesitamos para reconstruir nuestro país. Por eso hemos creado un fondo para reconstruir Ucrania. United 24. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.